No volverán a calzar tus nítidos pies las sandalias de la primavera, ni amanecerá en mi voz el sol de los días perdidos. Ya no inundará tu vientre el hijo intuido, ni ordenará mi mano el poema que no he escrito. Pero habrá una vereda para recorrer, y un trozo de tiza callejera para grabar en el muro gris el último Cristo.